Durante un 2021, super atropellado, crisis, locura, atropellado, altos y bajos, un total de 23 videos, 371 minutos y 22.260 segundos. Parece muchísimo, ¿o no? Pues no. No es suficiente, en realidad tendría que haber subido mínimo 48 videos. Eso quiere decir que no subí ni la mitad, casi. Este año hay que romper las barreras, ser responsables y sobre todo comprometernos con el país. Bueno, con el canal. Dicho esto, vamos a crucear más, a indagar más, a recorrer más y sobre todo a conocer más historias. Guepajeros, muchas gracias por el apoyo y recuerden que acá siempre habrá un camino distinto. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!